Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como ya saben, nos quitaron todos los teleports del castillo, así que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Ahora, no es tan fácil como parece, honestamente. Tenemos que volver a activar a todos estos... Todos estos... Problemas, digamos. Todo esto ocurre. Así que nada, vamos a tener que hacerlo, pero... Aquí realmente no hay nada, no me acuerdo honestamente dónde estaban todos los Budas para reactivar. Pero esta es la parte ya final del juego. No sé si lo logre en una hora, probablemente no. Pero siguen dos, yo creo. Máximo tres. 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 Eh... No. Ahora estos son muy difíciles ver estos dos fotos, ahora con ayuda claramente, o podría transformar, me lo hubiera transformado, hubiera sido genial. Igual duran muy poco rato, duran un rato, no duran mucho, pero algo duran. Se supone que ahora tengo que volver a activar todos los fudas que teníamos, en este caso ya no me acuerdo cuál es. Me dice Shinobi, están en el pozo, entonces como tengo que activar todos los budas de nuevo. Déjenme mirar mi guía porque... Pero no me acuerdo dónde está aquí, ah, ahí hay uno. Pero... Como dije, no me acuerdo dónde están, si ese es todo el punto aquí. Y... Se hace un poco difícil, la verdad. Podría tirarme por ahí y pasar por debajo del agua. Esa es opción. Pero parece que acá hay uno más. O sea... Creo que acá hay uno. O sea, esa es la entrada... Lo que no me acuerdo es... Lo que no me acuerdo es... No me acuerdo dónde están, creo. O sea... Me acuerdo de algunos. Pero no... No de todos. Si los veo me voy a acordar, probablemente. Acá hay uno. No de todos. Ah, no me acuerdo de este, honestamente. Ah, ya me acordé. lo que no me acuerdo es dónde están el resto me acuerdo que aquí había pero aquí no me acuerdo si había o no, aquí no había ningún problema pero me acuerdo que por acá pasabas al otro lado pero creo que no había nada acá acá había un ninja solamente y del otro lado lo malo es que las puertas están cerradas entonces no sé si sirva mucho la verdad o están abiertos no, están cerradas porque acá yo intenté no me acordaba creo que acá hay una bruja no importa, la bruja la puedo ver después pues no ahora bien, claro, ya no es como antes antes era ahí ahora te la ponen muy difícil no sé si es muy muy difícil pero te la ponen difícil porque estos ya no pelean como los otros ¿me entienden? me voy a matar no son voces ni nada por el estilo ya pero viejos, pelean muy muy bien a mi juicio por lo menos no se les va a romper nada esto o sea, no me acuerdo para nada o sea, no me acuerdo para nada o sea, me acuerdo un poco pero... mi memoria en este momento digamos que no se acuerda donde están todos los lugares pero no me acuerdo lo que hago, es así mi idea es... encontrar el resto ahí dónde está la ver Gracias. 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 O sea, yo me acuerdo cómo entrar al castillo, eso sí me acuerdo. Pero lo que no me puedo acordar, porque fíjense que entre ellos están peleando. Lo que no me puedo acordar es... Es donde estaban todos los Buda. Eso es lo que no me puedo acordar. Eh... Ahora... O sea, digamos que es diferente pelear contra este, que pelear contra los Buda. Si los pones en comparativa de fuerza, te vas a dar cuenta de que esos no son nada versus los rojos o los morados, que son peores aún. Eh... Los morados son mucho peores. Ahora, la puerta al castillo yo creo que está abierta, probablemente. Y probablemente allí hay otro Buda, digamos. Ahora, estos son rojos, fíjense. No son de color normal. Y allí arriba hay otro. El problema aquí es que de sí les tengo miedo, o sea. No creo que sean fáciles. Menos esos bots. Los normalitos serán más o menos difíciles. No son tan duros, honestamente. No son nada bien. Pero... Igual. Ahora se gana mucho más oro de lo que se ganaba. Mucho más. Y esas criaturas probablemente mataron a las otras criaturas. Prefiero primero entrar al castillo y después... Cuando tenga lo del castillo... Eh... Ver qué onda, porque... Si a este lo agarro para mí... Sería genial. Ah, vino. Perdón. Estos planes son fuertes, si los comparan con el otro, estos planes son fuertes. Igual deberían ser capaces de poder ganar, sufriendo mucho pero deberían ser capaces. ¿Hay otro más? No, pero este ya es satánico, son muchos. Son demasiados, así que voy a tratar de tirarme. Tratar de tirarme buffos y tratar de no morir porque... Son demasiados. Vean, como dije, tratar de morir. Aquí no me sirve nada de eso, o sea... Estos de acá son mucho más fuertes. Está atacando. Alejate. Te dije que era fuerte, ya no lo decía. era muy fuerte el misil eso pero ya hoy por lo menos ah, me caí al agua no no te lo da a ver el castillo no 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 este fue el que active, me metí por aquí pero me caí y acá debería irme por acá digamos y tratar de subir al castillo eso es lo que tengo que hacer el problema es que como dije son duros el castillo está abierto como podemos ver ahora van a no sé, a ver veamos no 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 O sea, me va a ayudar, por lo menos Oh, madre santo, dios, pelea por mi, hombre, ¿por qué? ¡No! O sea, tenerlo de mi lado... Tenerlo de mi lado es genial, pero miren de que ahí, o sea Y este wadon va a venir acá a joderme la vida, o sea Bueno, ese fue fácil, pero fue fácil porque tuve suerte, nada más que por eso Ahora este sigue peleando aquí Imagínense lo bueno que puede ser tener peleando para otro lado ¿Tenemos uno de los wadon? ¿No? Ah, me dio bien Es buena idea, honestamente Tenerlo de tu lado ¿Para qué le queda así? Si, es bueno Jajaja Sigue peleando con mi, es una locura el hombre Lo mato viejo Y se va a tirar, se tiro Se tiro a pelear contra el hueon loco No lo puedo creer Que no la creo Va a atacar a la lagartiga Creo que de este lado estaba el otro totem, si no me equivoco Pero, fíjense como pelea, si de este lado estaba el totem Si le llega a obtener aquí, este lado, la verdad Y creo que acá, aquí incluso es la pelea Aquí es la pelea del, para que hay que meterse ajo el agua Creo que, creo que es acá Ah hubiera tirado, hubiera atrapado a este hueon de acá, miren A este de aquí Porque este de acá igual pelea bien ¿Y acá está el totem? Oh, miren Pero esperense, necesito el totem primero Porque, de lo contrario, voy a tener que volver hasta acá No quiero Ahí está el totem Y ahí están peleando entre ellos Pero como no tengo todos los totems, prefiero sacar este No me acuerdo realmente Fíjense que en el castillo tengo solamente Dos Tres tengo Ahora me faltan los de arriba, claramente Los que están arriba Pero prefería sacar este para poder volver Ahora ahí hay una pelea entre ellos A lo mismo, nosotros tenemos que ir al castillo Yo me tiré aquí solo porque quería ver esto Pero, no sé si se dieron cuenta que aquí Hay otra pelea Ahora, este es la revancha Si te agarra, cagaste No te vas a continuar No te vas a friar Ahora no te vas a friar No te vas a confiar Y se me creen No te vas a friar No te vas a friar A ver... No te vas a friar No El problema es que El problema es que El problema es que Puede poder decir si te agarra o te toca o te hace o te agarra Ahora la idea sería ganar Linde ya también Pero no lo estoy seguro No sé si voy a poder ganarlo inmediatamente Pero está abajo Aquí le puedo pegar Y ahí ya le puedo explicarlo No 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 que yo sepa. La única forma de llegar arriba es por encima del castillo, así que hay que ir por allí. Y acá debería estar la ventana abierta, según yo. Debería haber una ventana por aquí, que está abierta. Ahora, pareciera que aquí se puede subir, así que. Miren, ahí hay un buitre de esto. ¿La están protegiendo? ¿La están protegiendo? Y acá adentro hay dos, ¿ok? El problema es que... esto es el problema. Y son dos, no tiene que ser. Ese es el broma. Oh, madre mía, tengo que apaginar. Una cara... Una cara... Una cara... Entonces... El problema aquí es que... Te enfrentas a dos hiper mega fuertes... Y uno es un semi-boss, ¿sabes? Y si quieres que no lo sea, ¿lo es? El otro no lo es, ¿ok? Así que sería mejor irse contra el otro, ¿no? No sé nada. Cero manobra, no sé nada. Creo que pueda. No creo nada. Lo encuentro muy difícil. La verdad. Normalmente uno... Este es como el simio, precisamente. O peor, si el simio, por si el lugar... Es más pequeño... Por ende, es peor. Y no puedo hacer mi poder todavía. Lo puedo hacer a veces. Me van a matar. Por un momento es poser. Ay, son dos mini-bosses. Me está jugando. No, 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 no. Estoy seguro, la verdad. Ya se puso prenderlo. O sea... ¿Qué les puedo decir? No, no es fácil. Es dificilísimo. O sea... Me parece mega difícil. Difícil es poco. Para ser honesto. No sé. Difícil es poco. No sé. ¿Puedo tener dos? No. No puedo tener uno. Ya no importa, pero... Prefiero tener uno, la verdad. Que tener dos. O sea... Preferiría tener dos. Pero no puedo tenerlo. Así que... El problema está en que... Claro, volver... Es una mierda. Ahora... El castillo está abierto. Así que... Gracias a Dios por este lado. Lo debería haber convertido. Así que... Tú... ¿No? Lo voy a O sea, no digo que sea imposible, pero digo que sí, es difícil. Porque yo pude llegar una vez, y supongo que podría llegar de nuevo, pero... A este yo que hice, me eché para atrás, ¿no? Lo que hice fue... Tirar un saludo por... Y nada más que... Me atacan los dos. Me ataca el puto perro de mierda y me ataca el puto de mí. Sí. Ya, un reto. Ahora, antes lo capturé. Esta vez no pude. Me encantaría poder, pero bueno. No pude. Y ahora... Lo ideal sería, honestamente, irse por atrás. Y tratar de capturar a uno. Pero esto me va a atrasar mucho. Es lo que me falta, porque... Los putos lobos me cagaron y me dijeron que estaba cagado. ¡Oh, madre! ¡Ah... ¡Ah, madre! ¡Ah! Son muchos. Es demasiado. Uno está bien. Uno se podría decir que pasable. Dos o tres. Imagínense los bosses. Y eso que ya de puta has peleado todo el mundo. Dos o tres. Es especial. Para poder llegar acá. ¡No! 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 ¡No eso aparece viable! la situación se pone y falta digamos por acá estaba el otro Buda si no me equivoco, en la parte de abajo hoy día la destruí o sea uno de esos es capaz de ganarle a 13 mire como me bloquea la hora que active por lo menos en la hueá que estaba madre mía no rápido arriba puta madre no están hueviando está lo mismo el tema es que aparecen todos de nuevo entonces ese es el problema ahora no no los voces ni los mini voces pero bueno veamos no, pero esa pelea fue mortal no, pero esa pelea fue mortal no 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 Y tengo a dos guerreros, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una espada de color negro Deva, va ¿Qué es eso? ¿Dónde puede dar sake esto, güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte que queda aquí, o sea, la importante que queda aquí realmente es esta Porque según yo, digamos, y la guía, creo Tengo que ir hasta este lado El problema que queda es que todos van a requerirlo ¡Suscríbete al canal! 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 Así que si quisieras matar algo, lo tienes que hacer ahora. Y el ogro ya en este momento no sirve de nada. Ahora, ¿dónde está...? No sé dónde está, la verdad. Se atacaron, ¿eh? Ahora, bueno, lo dejo hasta acá, gente. Ya saben, suscríbanse y like a mantener el video, compartan el canal y ya los veo en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.